Todo el día ahí Todo el día ¿Te gusta la cámara chiquitita? A mí me gusta filmarte ¿Sí? Te veo los recuerdos hermosos tuyos Claro Sí Esto es muy saludable, ¿sabés? Cuando te extraño me pongo un video tuyo Y te veo Sí Ah Qué linda que estás Ay, esas manos grandotas Esas manos Esas manos Esas manos grandotas como papá Sí Como siempre te digo Te vas a tener que conseguir un piano vos Hoy estaba pensando que podías ser si no banjoista Tocar el banjo ¿Qué te parece? A ver tus dedos A ver si tus dedos son de banjoista o no Hola, bebé ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero, chiquitita? Cada día está más grande Cada día está más grande y más linda Y más macanuda Y más macanuda Eso es lo importante Que son macanudas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mijita linda? ¿Qué pasa, mijita linda? Ah, hola De vuelta ¿Qué pasa, mijita linda? ¿Qué pasa, mijita linda? Hermosa Hermosa señorita Ah Hermosa que sos Ah A ver cómo esas piernitas Como esas piernas Esas piernitas A ver cómo esas piernitas lindas Ah Así A ver esos ojitos Esos ojitos Esa naricita Y esa boquita que tiene usted Y la voy a comer La voy a comer La voy a comer Que lindo, ¿viste? Ay, pero qué lindo video ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué? Ay, esto es maravilloso ¿Qué? A ver si acá hay pajarito Chau, 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 chau Chau Chau, preciosa Chau, 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 chau 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 chao coquilla ¡Suscríbete al canal!